El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala demanda fondos al gobierno central para poder cubrir sus gastos anuales. La iniciativa de ley para la aprobación de 3.500 millones de quetzales en bonos del tesoro, de momento no será incluida dentro de la agenda legislativa, porque no cuenta con el apoyo necesario para su aprobación. Así lo dio a conocer el presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi. Y añadió que seguirán buscando los consensos necesarios para impulsar dicha iniciativa. Mire, yo realmente no entiendo, pues, el tema es muy sencillo. El Partido Patriota no vamos a ingresar ninguna propuesta de bonos si no tenemos los votos. Es tan sencillo como eso. ¿De qué sirve ingresar una propuesta de bonos que es nada más una pequeña parte de una agenda muy grande que les hemos venido presentando a todos los bloques legislativos? ¿De qué sirve proponer eso si no tenemos los votos? No serviría de nada ingresar eso al pleno por cualquier argucia legal que pudiéramos imaginarnos, porque los presidentes son bien claros y los presidentes dicen que se puede interrumpir para una agenda, una agenda específica, y que al terminar esa agenda tenemos que volver a la interpelación. Aquí en ningún momento se propuso bonos. Entonces, si ese es el miedo que les aqueja, pues, ¿qué es lo lamento? Lo lamento por el pueblo de Guatemala. Yo estoy cumpliendo con mi obligación, estoy planteando el tema. Si los señores jefes de bloques no quieren entrar a verlo, es una decisión sobre la cual ellos tendrán que responder. Pero mi obligación es plantearlo. Y ahí está planteado. En la nota anterior le presentamos las palabras de Pedro Muadi, quien dio a conocer que la ley de emisión de bonos del Tesoro no está en la agenda legislativa, próximamente debido a la falta de apoyo. Ahora es momento de actualizar información. Nos enlazamos con Alejandro Castillo. Buena tarde. Adelante, Alejandro. Gracias, Carolina. Muy buenas tardes. Usted, estimado televidente, que tengo un buen provecho. Lo que ha generado el Congreso de la República en las últimas horas ha sido noticia, ya que en horas de la mañana toda la bancada del Partido Patriota sostuvo una reunión a puerta cerrada, a lo cual estaban tomando las directrices que estarían tomando dentro del hemiciclo parlamentario en la primera sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, la cual inició el pasado 1 de agosto y no fue hasta hoy que se convocaron los 158 parlamentarios para poder sesionar. Sin embargo, por no existir consensos en la instancia de jefes de bloque, el presidente del Congreso de la República, el diputado Pedro Muay, él indicó que esta mañana se continuaría con la interpelación al ministro de Cultura y Deportes, Carlos Guatzin, en su fase de debate por parte de la bancada líder. Sin embargo, fueron convocados a las 10 de la mañana los 158 parlamentarios y no fue hasta una hora con 10 minutos después, como es costumbre, acá en el hemiciclo parlamentario inició esta sesión. Sin embargo, minutos antes se podía observar al presidente del organismo legislativo, Pedro Muay, dialogando con varios diputados de distintas bancadas, entre ellos el jefe de bancada del partido líder, el diputado Roberto Villate, a lo cual suponía que se estaría haciendo una pausa en la interpelación para conocer varios temas de interés. Recordemos que anteriormente se tenía previsto que se conocieran más de 150 iniciativas de ley que se encuentran en dirección legislativa desde el pasado 30 de noviembre. Debido a este juicio político no se ha podido dar lectura a estas iniciativas. Sin embargo, el presidente del organismo legislativo, Pedro Muay, abrió la sesión a lo cual seguidamente inició el juicio político. El diputado Roberto Villate, jefe del bloque legislativo de oposición, argumentó varios puntos a lo cual ellos están solicitando el voto de falta de confianza al ministro de Cultura, Carlos Batzin. Sin embargo, una de las novedades que se realizó en los últimos minutos fue que supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos colocaron varias mantas y gritaron consignas en contra de la aprobación de los bonos del Tesoro, que ha causado controversia porque el Congreso de la República estaría a punto de aprobar 3.500 millones de quetzales para inversión del Estado y así también pago de la deuda de obra gris que ha ejecutado el Ministerio de Comunicaciones en los últimos años, a lo cual, al escuchar estos gritos y estas consignas, el presidente de este alto organismo decretó un receso de cinco minutos, a lo cual varios minutos después se solicitó que varios parlamentarios pusieran su huella dactilar para que el tablero electrónico marcara su asistencia. Sin embargo, al no existir el quórum necesario que el presidente del organismo legislativo decidió levantar esta sesión y convocar para el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Esta es la información que se tiene hasta el momento. No sé si usted tiene alguna pregunta en el estudio, es Carolina. Bueno, gracias Alejandro. Recuerde que esta información la estaremos ampliando más adelante.